Antes de comenzar este vídeo me gustaría que le dieras al botón de suscribirse y al botón de la campana para no perderte ninguna novedad con respecto a este canal. Hoy os traigo un vídeo la más de guapísimo para todos aquellos que queráis dejar vuestro smartphone digamos un tanto a la última y que se vea digamos bastante moderno o algo así. Muy buenas fotozonearos, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y en esta ocasión os traigo un vídeo interesante para todos aquellos que queráis customizar y no me refiero a nada de ROMs ni más bien para todos aquellos que busquen sobre todo personalizar lo que viene siendo pues la estética de su Android y en este caso me quiero centrar únicamente en cambiar las fuentes de lo que es el terminal más bien. Y vamos a hacer una cosa bastante espectacular o esto es bastante fácil sobre todo para aquellos que tengáis un terminal con un custom recovery ¿vale? En este caso el tema del ERP y lo que vamos a hacer es sustituir la fuente que viene por defecto de Android que es la Roboto que ha estado con nosotros desde las versiones 4.0 y seguramente sigue estando a día de hoy con la versión 8.1 de Oreo y la futura versión de Android P. Y la vamos a sustituir por la Product Sense que viene siendo pues la fuente que emplea Google a día de hoy. Y digamos que están bastante muy en la línea de lo que viene siendo el Material Design 2 pero no me quieras que bostear más porque vamos a meternos directamente en faena. Pues aquí tengo el smartphone totalmente preparado para la faena y lo que tenemos que hacer es meternos en el modo recovery. Esto depende de cada terminal ¿de acuerdo? No voy a deciros cuál es la secuencia para meterse dentro del recovery. Ya estamos aquí en el TeamWear Recovery Project. No sé yo si lo vais a ver a través del vídeo. Y entonces yo me dispongo a hacer lo siguiente. Me voy a Install y me voy a meter donde está la fuente. Voy a cambiar el almacenamiento. Eso ya depende de todos y de cada uno de vosotros ¿de acuerdo? Así que yo me voy a ir a fuentes. Ya sabéis que la localización del dispositivo puede variar ¿de acuerdo? Entonces yo pulso aquí en el Zip. Le doy a Swipe. Y automáticamente se va a copiar la fuente ¿vale? Y entonces yo le doy a Reboot System. Omitidmos esta parte y vamos a dejar que se inicie el dispositivo ¿vale? Y tarde o temprano vais a ver el cambio de fuente ¿de acuerdo? También os he dejado en la descripción lo que vienen siendo las dos fuentes. O mejor dicho los dos features of Zip. Que podéis flashearlos mediante el TeamWear Recovery Project. Uno de ellos viene con el WorldSans. Y luego pues está la fuente de roboto por si queréis volver a recuperar la fuente de roboto que venía con el dispositivo ¿de acuerdo? Esto ya os aseguro que funciona en lo que viene siendo el TeamWear Recovery Project. Pero también os pongo los enlaces para los que tengáis pues la ROM Resurrection, el Pixel 2 y todo eso. Pero en principio esto vale para TeamWear Recovery Project. Así que todos los que tengáis el smartphone ruteado con esta manera. Pues ya está. Míralo. Míralo. Que guapo que se ve esta fuente ¿vale? Mira, mira, mírala, mírala. No, no, no. Pues yo creo que ya se ha terminado este vídeo Espero que os haya gustado Recordad que todos los enlaces que he dicho Los he dejado en la descripción del vídeo Y vuelvo a insistir de nuevo que esto funciona Para todos los dispositivos que tengan Pues yo que sé, desde Android 4, 5, 6 Yo creo que funcionará a partir de la versión 5 Pero la 4 no sé yo si funcionará De todas maneras, si vosotros tenéis el TWRP en vuestro terminal Pues podéis proceder sin problema alguno Que tampoco se os va a reiniciar en bucle ni mucho menos Y ya está Si os ha gustado este vídeo no olvidéis de dejar un buen like Compartidlo en las redes sociales Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo Un saludo de parte del Tito Futuzor Que paséis un buen día más Y que os guíe